En esta feria se realizarán eventos de catación y premiación del mejor aroma y fineza del cacao. También se expondrán productos derivados entre esos variedades de chocolates, bebidas, licores, así como productos cosméticos y de medicina. Demostraciones prácticas y charlas especializadas sobre manejo de las plantaciones en sus diferentes etapas. Para promocionar estas semillas y sus derivados participarán emprendedores del sector de agroalimentos. Uno de estos expositores es el propietario de Café Lanusa, el cual combina su producto con cacao. El café se tuesta con el cacao, se tuestan juntos, primero una parte se tuesta solo el café. Ya cuando lleva un cierto tiempo de tostado, se agrega el cacao, ¿verdad? Para que el café absorba todo el aroma del cacao y posteriormente se pasan a la molienda los dos productos juntos ya bien tostados. Otros realizarán postres y bebidas. Podemos hacer brownies, podemos hacer tortas de chocolate e igual la base esencial es el cacao. Igual se procesa, se hace un tueste, se manda molienda y lo elaboramos de manera artesanal, siempre siguiendo los procesos artesanales. En la Expo Cacao también conocerán sobre el uso de las tecnologías de la comunicación a fin de utilizar estas herramientas para la comercialización del cacao a nivel nacional e internacional. Tania Sirias, TV Noticias.